...obispo de la diócesis de Coria Cáceres que clausura el X Congreso Teológico-Pastoral. Don Francisco Cerros Chávez tiene la palabra. Pues voy a ser como siempre, intento serlo muy breve, brevísimo. Primero para agradecer a lo magistral de la intervención última de don Antonio Camuñas que ha sido pues verdaderamente preciosa y precisa, las dos cosas, preciosa y precisa. Porque ha hecho creo que una auténtica lección magistral sobre los últimos pontífices y a cada uno le ha dado sobre todo yo creo que lo que verdaderamente es un gran conocedor y experiencia en la comunicación. Yo estoy convencido de que cada papa, como ha dicho muy bien, es el providencial que Dios tiene. Francisco es Pedro y Pablo VI cuando fue a la ONU se llamaba Pedro. Francisco es Pedro y Juan Pablo II es Pedro y en este sentido yo creo que lo ha explicado muy bien. También saludo muy cordialmente a tu mujer que está aquí, a tus hijos. Le saludo muy cordialmente a Jaime y a su señora que realmente pues han sido también para nosotros una auténtica maravilla. Yo creo que en ese sentido y termino, creo que llevamos ya diez años de congreso teológico pastoral. Han pasado cerca de un centenar de personalidades de todo el mundo. O sea, realmente hoy mismo el hermano John venía de Estados Unidos, pero el año pasado habló al cardenal Madariaga. En fin, podemos decir que tantos laicos, periodistas, teólogos, sacerdotes, obispos, cardenales. Cardenales, ha habido cuatro o cinco en estos años, desde el presidente de la conferencia episcopal hasta el cardenal Rouco, etc. Pasando también por Madariaga este año, el cardenal de Barcelona. Yo creo que en ese sentido podemos decir que todo lo hemos sacado gracias a vosotros. O sea, realmente no. ¿Qué novedad ha tenido este, este congreso concretamente? Pues ha tenido tres novedades, solamente tres, pero muy importante. Ha sido el primer congreso después del sínodo. Por lo tanto, el sínodo ha estado súper presente. Yo creo que ha sido una opción clara por lo que el sínodo nos ha propuesto a todo una iglesia sinodal, que tanto habla el Papa Francisco. Donde los laicos, hombres y mujeres, hoy están protagonistas, mujeres y hombres, en este sentido. Porque es verdad que la iglesia sin la presencia y sin la vivencia de los laicos, pues realmente, como no despertamos ese gigante, que realmente escuchando a don Antonio Camuñas y escuchando a tantos que han hablado en este congreso, dice uno, si es que es verdad que hay gente, gracias a Dios, ha muy laicado, realmente magnífico. También Lorena, como delegada episcopal, a la cual le deseamos que llegue pronto su gestación de Carol, que esperamos a que venga, Nazca Carol, que será una niña que esperemos que sea tan feliz como el que tiene, como el niño que tiene. Tres cosas decía y termino, no me acabo de aterrizar. La primera es que nos hemos dado cuenta de que una iglesia en salida tiene que ser una iglesia que tiene la misión de evangelizar. Eso está claro y lo hemos repetido de una y otra manera. La iglesia solo existe para evangelizar. Y evangelizar, dijo el Papa Juan Pablo II con los obispos, con motivo del 25 aniversario del concilio Vaticano II, es sencillamente decirle a cada persona que te encuentras en tu vida, Dios te ama, Dios ha nacido, ha vivido y ha muerto por ti, resucitado. Eso es evangelizar, esencialmente. Segundo, creo que también ha sido un sentir de todo el congreso teológico la necesidad de una formación, que está en muchísimas de las propuestas sinodales. Formación, formación, formación. No seremos capaces de dar respuesta al mundo de hoy como no estemos preparados y formados. Entonces la necesidad de la formación, la diócesis a través también de la vicaría de pastoral y evangelización, con su vicario Jesús Moreno, pues trata y tratamos todo a través de estos cuatro subrayados que ha habido en esta mesa también aquí, pues de dar respuesta a esa formación. Formación también sapiencial, porque el sabio en la Biblia no es el que sabe mucho. Sino que ha saboreado a Dios. Justad y ved, qué bueno es el Señor. Y tercero, o sea, una iglesia en salida a misión, una iglesia que se forma, que estamos preparados, empezando por todos. O sea, la formación es a todos los niveles. Esa idea que acabo yo de escuchar a Cencini, que es un curso con él, es famoso a Mario Cencini, que nos ha hablado a los obispos y a los delegados episcopales. Y él hablaba de la doccivilita, o sea, la formación continua que tenemos que tener. Y tercero y último, una profunda espiritualidad. Como no tengamos por dentro al Señor, como no tengamos pasión por Jesús, por la Eucaristía, por el Evangelio, por su amor, pues no llegaremos muy lejos. Ni siquiera en el servicio de los pobres. Yo conozco a tanta gente cansada y aburrida de servir a los pobres, porque se olvidó de que la iglesia no es una ONG. La iglesia no somos una sociedad filantrópica, maravillosa, donde todos queremos hacer no sé qué. Eso no es la iglesia. La iglesia solo existe para llevar a Jesucristo. Y tenemos esa profunda espiritualidad que se ha vivido tanto en estos congresos teológicos pastorales, que son diez años, que como no tengamos profundamente esa profunda espiritualidad, no seremos nunca capaces de transmitir al mundo la pasión por Dios y por los hermanos. Claro que la iglesia, y esta ha sido la gran aportación que nos decía don Antonio, hecho el Papa Francisco, que ha unido indisolublemente espiritualidad y servicio a los pobres, amor a Jesucristo y amor a los que sufren. Es que no se pueden separar. Así lo hizo también el hermano Rogers, que agradezco muchísimo la presencia del hermano John. Así lo hizo Teresa de Calcuta. Así lo hizo también, incluso desde otras líneas, Eti Ejusun, esta mujer judía que muere en el campo de concentración de Auschwitz. Y que también ella vive esa doble pasión por Dios y por los pobres y por los que sufren. Por eso creo que o tenemos clara esa misión iglesia en salida, tenemos clara esa formación, y tenemos clara una espiritualidad, o realmente no seremos una iglesia en Corea Cáceres, que caminando juntos tratamos de dar respuesta a los retos de la evangelización. Así que muchas gracias a todos y sigamos construyendo una iglesia que camina. Muchas gracias. 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 Gracias.